Si ¿Se escucha todo? Gaby, tenés cuidado Oh, boludo, yo soy un putero Abobic Uh, las salidas son un quilombo ¿Te arrancaste a hablarios mi hermano? Si, estoy firmando la concentración Ah, uh El zoom a lo largo te queda Por eso no se queda Es una ciencia Es una ciencia Abobic Vamos a hacer el banco El banco del cuerpo técnico No Ponelo una cinta A ver, hacemos los planos Que lindo El banco de suplen Uy, no, no, no Ahí está Me trae mi botella Gaby y la de Serap Me trae mi botella Gaby y la de Serap A ver Yo tampoco tengo idea como es, pero Me tocó ¿Salen ellos? Si Ay, este paro te caga todo, boludo Tuvaron Van a ver ¡Vale! No me trae mi botellín A ver, este paro del tiempo Se le entregó a alguien la cámara Que aviso No me trae mi botella Ese no me trae Volta Cuando nos trae mi botella Ocho ¿Cóis? No me trae mi botella ¿Es que pasa ahí? No me trae mi botella ¡Vamos! 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 Yo arranco a la mitad ...es aquí bajas ¡Arriba! ¡Mira! ¡Agui, lo haces más del tiempo! ¡Dale! ¡Agui! ¡Agui, ayer va! ¡Ah! ¿Tienes son? ¿Tienes un brazo? Sí. Bien, Batún. Ah, baja. Ah, no, la robó, viene ahí. Es que va a ser la transformación de mi vida. ¿Quién te mandó a filmar? Me llamó el lanche recién. Mirá el médico, mirá el médico, Mati. ¿Dónde? Mirá, mirá. Ahí atrás. Sí. A ver dónde va. Buena. Ah, quedó suelte la patata. Sí. Quieto, 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 bien. Se cayó un cuoso, Mati. Creo, ¿no? Madre, tan fiel que... ¿Qué pasó? No me lo perdí. ¿Qué pasó, Gaby? Lo flotaron bien. ¿Lo flotaron bien? Sí. Es peligro, la mitad. Estaba haciendo... Estaba levantando. ¿Ah, sí? Sí. Apóyalo, ahí está apoyado. Ahí, mira. Lo que pasa es que... es una tercera mano para el zoom. Ahí. Uy, la batería. ¿Qué puede ver si está terminando? No sé, está. Mirá arriba a la derecha. Ahí está acá. Ven, está patada la cámara. Eh, no te pongas... Está por teniendo. Uy, yo me acuerdo de eso, Bernie. Rezo no. Rezo no. Rezo no, es verdad. Yo no lo escuché. Bueno, no guarda la pelota. Sí, yo sí, se lo hizo el alto. Bien, ¿quién fue? Quince. No, Luka. Luka, Luka Gabudo. Bien, Luka, bien, bueno. Ventaja para Usai. Claro, acabó la pelota. Bien, Feli. ¿Qué está pasando? Vamos, 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 vamos. ¿Y la ventaja? ¿Vamos? Qué bien. ¿Qué? Una sola filmación, dos cortos. Ok. Cada tiempo, el gas, el final del tiempo y el final. O sea, ¿hago una filmación por tiempo o todo el partido? No, por el tiempo. Ok. Che, ¿y el tema batería? Sí. Ok. Ah, sí, sí, al... Sí. Bien, buena. Uy, me seguí. Sí, quiero, sí. Ahí va, arriba. Ahí va, arriba. Ahí va. Ahí va. Ahí va, ahí va. Máquiles, ahí va. Sí, ahí va. Bueno, es interesante. Uff. No se pueden mover Hay que aprovechar eso Bien, que bien ¡Hale bien, joven! ¿Qué? ¿Yo? ¿Entre palos y esto? Palos no Palos seguro no Yo ¿Cómo estamos? Vale, viejo, dale, dale ¡Muy bueno! ¡Sí! Bien, boludo, muy bueno, muy bueno ¡Cara dura! ¡Cara rota! ¡Cara rota! ¡Cara rota! ¡Sí, lo tiró a mí! ¡No, no, no! ¡Ocho! ¡No me ajos con el chico! ¡Ocho! ¡Era distinto! ¡Era empujar igual! ¡Era distinto el empuje! ¡No, no, no podés jugar! ¡Era empujar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuál es? ¡Ja, ja, ja! Vamos a hacer un plan a Santi ¡Uy! ¿Otra vez qué hice? Ah, se movió un ladrillo ¿Tienes vos? Ah, no, se movió un ladrillo ¡Mira que a Santi le gusta! ¿Tiene otra cara? Le tengo que puesta la cara, mirá, mirá, mirá a Bernie, mirá Le tengo que puesta la cara Ven rápido o rápido algún partido nuestro No creo Este partido de este partido es una situación ¿Sabes? ¿Cómo te va a venir? No vieron a algún... ... ... ... ¿Dónde desaparecieron? ¿Viste a ese periodista? ¿A que se animaron? ¿Dónde están pasando? ¡Mira ahí Santi! ¡Mirá ahí ni Santiago! ¡Bien, Coco! Hijo! Siempre cuesta girar la cámara? Si, si. Hay que fijar como aflojarlo. Si, aflojarlo no? No, no se como. Ahí esta mas dura. No, pero ahí es de arriba y de abajo. Uy, sorry. No sabes como quedo. No sabes como fue mala gente. Sorry. Adiós. Adiós. Hice cualquier cosa. Bien, Matata. Capuela, Capuela, Capuela. ¿A dónde o Capuela? Vamos. ¡Arriba, Santi, arriba! ¡Oh, bien! ¿Quién fue a gusto? ¡Santino! ¡Uf, uf! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Han de listo! ¡Han de listo! ¡Han de listo! ¡Han de listo! No estoy viendo por el tiempo. ¡Ven, Tincho! Tremendo la disalte. ¿Cuál el pie le pego, no? ¡No entiendo! Pero saltó a buscarlo arriba. ¿Y dónde le pego el pie? ¿El aire? ¿Qué pasó? Pasó, no llegó, no llegó a agarrarlo ¿Pero el aire le pegó la pelota? No, boludo Bueno, bueno, perdón, no lo vi Me saltó, entendido Ya, 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 claro Qué bien, boludo ¿Qué? Sí, espalete, espalete, peor ¿Puedes que caparon a una pija? Me salió en el programa, no se lo pudo Bien, Gaby, cruzándose para la cámara Mirá a Santi, que plena que le va a hacer a Santi Qué beautiful Sigue en primer plano a Tulio ¿A Tulio? ¿A Tulio? ¿A Tulio? ¿Acá está? Espera, lo he perdido, acá está Tan, 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 tan Tan, tan, tan Vamos al partido ¿Arró? Ah, qué baja, lástima Uy, eso viene a la cámara, ¿sabes qué, no? Ahora ve a explorar No se rica Ahí está Ahí está Ahí está, ahí está a Tulio Chua En 5� te relevo Vale Si no tienen Uy, estaba con el palo ¡Legero! Eso me esta costando firmar eso Buena pisada Buena pisada ¿Eh? Saca conmigo mi música de esto ¿No? El peor es el peor La menta es el peor Oiga la menta Buena ¿Ves? ¿Vas a salir? ¿Como el sabor de claro? Ya la patata, joder ¿Nos vemos? ¿Y vousните las manchas? ¿Qué pasa con mi música? ¿Y te dice que te dicen? No, 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 no No, 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 no Si te dice que nos cae ¿Que quita angesos? ¡Oh, no, no! ¿Que me hace calor? ¿Es así? ¡Chao, chao, chao! ¡Vamos, gano! ¡Vegero! Uy, 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 los brillos Están encuadrados Peligro, ¿no? Cuando giro, siento que uno va así ¿Te dices muchas ganas de jugar? Sí No, estoy entiendo Bien Es la batún Linda batún Pase básquet Sí Ay, qué maldito Uy, caño ¿Te caño? Sí ¿Qué es el dinero? ¿Qué es el dinero? No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no ¿Qué es el dinero? ¿Qué es el dinero? Todo fuego, mira que te cambio de lucha. Segundo tiempo le dije a ustedes. Oh, que placer. Sí, sí, ustedes. No sé filmar. Yo tampoco, acabo de filmar. Se aprende. Exactamente. ¿Te tengo? Sí, por favor. ¿Tenés algo mirar desde ahí? No podés mirar el partido y filmar el tiempo posible. ¿Claro? Porque no podés. Tengo que hacer un ojo y un ojo. ¡Vamos! 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 Estuvo seguro. Estuvo seguro. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, tranqui. No, 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 tranqui. No, no, tranqui. 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 No, tranqui.